Radio Natividad, 101.7 FM, tu compañía perfecta. 11 y 32 minutos y como ya lo había anunciado, estará con nosotros en esta hora nuestro querido hermano, también obispo, del vicariato apostólico de Caronimo, el señor Gonzalo Antiveros, que se encuentra también de visita en nuestra diócesis de San Cristóbal. Estaremos conversando también estos temas de actividad pastoral, de la evangelización también y la responsabilidad que tiene la diócesis de San Cristóbal con contribuir no solamente con la formación y evangelización, sino que también con la manutención de las obras de evangelización en el vicariato apostólico de Caronimo. Se acompaña Monseñor Gonzalo Antiveros y bienvenido a su casa, Monseñor, que es Radio Natividad y que es Fe Actualidad. Muy buenos días, gracias Giancarlos por la oportunidad que me da de estar aquí y bueno, pues sí, con mucha alegría de poder saludarlos a todos y compartir con ustedes este momento porque esta es nuestra casa, el Táchira, San Cristóbal y estar aquí, estar en esta emisora es hacer constar, es sentir que estamos hablando con gran parte de nuestro feligrece, gran parte de nuestra gente y esto nos llena de alegría y a mí en lo particular, pues de mucha alegría poder saludarlos a todos y bueno, pues desearles en esta Pascua de Resurrección una feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección, Monseñor, ya se acerca el aniversario número dos de su ordenación episcopal, también el aniversario número dos es del Ius Comisionis, que tiene la diócesis de San Cristóbal de atender el vicariato apostólico de Caronimo. ¿Podemos hacer un recuento de todos estos dos años de estas obras también de evangelización? Sí, claro, desde el vicariato apostólico del Caronimo, como lo ha señalado, el día 20 de julio, Dios mediante de este año, vamos a cumplir el segundo aniversario de haber iniciado, de haber hecho la toma de posesión y comenzar a ponerse en práctica lo del Ius Comisionis, que es el encargo misionero que la Santa Sede, a través del Papa Francisco, le encomienda a la diócesis de San Cristóbal. Y estos dos años que tenemos allí en el Caroní, concretamente en Santa Elena y Guaireni, todas las comunidades indígenas de la etnia Pemón que la conforman, es una experiencia nueva totalmente para nosotros, para los sacerdotes que estamos allí, para mi persona, porque nosotros conocíamos esta realidad y allá es otro mundo, otra historia, otra vida, otra cosmología, otra manera ellos de ver la vida. Entonces nosotros estamos expresando una misión, estamos dando continuidad a la misión que los padres capuchinos durante casi 100 años llevaron adelante. Pero en el caso nuestro es continuar, pero en muchas cosas es iniciar, es iniciar todo un trabajo como iglesia, de formación, de evangelización, de esto que se nos ha pedido y que la iglesia siempre lo señala, la inculturación del evangelio, que no es fácil en estos territorios, no es fácil en estos sitios de primera evangelización y que nosotros hemos asumido de una manera muy consciente de lo que esto representa como iglesia. Es un trabajo exigente, es un trabajo lleno también de muchas expectativas, de ensayar, todavía no tenemos definido como tal un plan diocesano, no tenemos, como se podría decir, en una situación normal de iglesia, no vamos a decir que ella sea normal, pero sí es una variedad cultural, humana, tan distinta, que hay que conocerla bien y profundamente. Para luego sí iniciar toda una etapa de desarrollo organizado de la evangelización, de hecho se está haciendo, por supuesto que sí, pero ahora estamos más abocados al tema de las reparaciones, reconstrucciones. Por eso he dicho que hay que continuar la misión, pero reiniciar en muchas cosas y en otras cosas iniciar, iniciar totalmente porque es así, no hay una base en muchos aspectos de la vida de esta iglesia y hay que iniciar, ¿no? Entonces ha sido fuerte porque hay que volver a comenzar a visitar comunidades que tenían mucho tiempo sin ser visitadas, los pocos sacerdotes que estamos allí de Venezuela y algunos del Brasil, pues y misioneros laicos también que nos ayudan, no abarcamos la totalidad del territorio porque es un territorio de más de 80.000, un poco más de 80.000 kilómetros cuadrados, podríamos decir que el Táchira ocho veces a nivel de territorio. Claro, pero de gente, de habitantes es mucho menos. Demográficamente es mucho menos, evidente, sí, pero geográficamente es un territorio muy amplio. Para nosotros trasladarnos de un sitio a otro allí, tenemos que disponernos solamente de tiempo, sino de mucho dinero, porque hay de las seis parroquias que conforman el vicariato, tres de ellas son aéreas. Cuando decimos aéreas o cuando yo digo aéreas, parroquias aéreas, comunidades aéreas, no es que están en la nube, sino que son parroquias que para tener acceso a ellas, para llegar a ellas, para tener ingreso a estas comunidades, solamente debe ser por aire. Y el tipo de transporte es avioneta. No son pistas muy grandes. He escuchado que los costos en avioneta son extremadamente elevados. Sí, los costos son muy altos. Yo he llegado a pagar ochocientos dólares por un traslado, un traslado de hora y media. Por ejemplo, Santa Elena, Canaima. El año antepasado, yo voy por el mes de diciembre, voy a la fiesta patronal, que es el día 8 de diciembre. Y para llegar a Canaima, tuve que pagar ochocientos dólares. Un traslado de hora y media en avioneta. Claro, si la avioneta es compartida, pues puede ser que salga un poquito menos, quinientos, seiscientos, pero los precios son muy altos. Son muy altos. Hay otras comunidades un poco más cercanas, cuestan cuatrocientos, trescientos, quinientos. Los precios varían. A veces uno negocia con los pilotos, o las empresas. Y antes ellos tenían, bueno, la iglesia tenía muchas facilidades para los traslados y todo aquello. Pero ahora no, por el tema de que se ha encarecido la vida en el hogar. El combustible es muy costoso y ellos pues tienen que pagar también algunos derechos para hacer uso de aquellos aparatos o de aquel medio de transporte. Y nosotros pues las comunidades, las personas que tenemos que trasladarnos un sitio a otro, pues son los que terminamos pagando el alto costo, ¿no?, de estos medios, pues de estos recursos, ¿no?, de transporte. ¿Y las otras tres parroquias, Monseñor, que nos hablaban? Sí, son tres parroquias aéreas, como les decía, que solamente se llega por aire. Para uno llegar a esa, si yo quiero llegar por tierra, puedo llegar es caminando o en todo caso algunos trechos, algunas partes, por aguas, fluviales, pero no son muy largos. Entonces es incómodo por eso, ¿no?, hay que caminar, otro rato andar en lancha o en curiara, otro rato volver a caminar. Porque los ríos son, tienen muchas caídas de agua, tienen muchos saltos de agua y entonces hay que bajarse del, salir del río, agarrar la lancha o la, la curiara, echarla al hombro y volver a buscar el sitio donde uno puede volver a navegar, Y es más cómodo en el sentido de que la gente camina, algunas personas tienen que caminar porque no tienen para pagar, este, una lancha, una parte de lancha o moto. Mucha gente camina una semana, diez días, hasta quince días puede llegar a caminar una persona para traslarse. Y las otras comunidades que son terrestres, son tres parroquias y a estas parroquias sí se puede acceder en gran parte, no en todo, pero en gran parte se puede acceder por tierra, se puede llegar por transporte terrestre y carro rústico. Tiene que ser rústico porque un carro sencillo, vamos a decir que no sea doble tracción, no se garantiza que pueda llegar y sobre todo en época de lluvia, que ya estamos iniciando en la zona. Entonces, para trasladarse vía terrestre, pues también está el tema de que es costoso porque un litro de gasolina en Santelén y Guayrén puede costar dólar y medio o puede costar dos dólares, ya que a veces cuando no hay gasolina en el pueblo, uno tiene que ir a Brasil que es ahí a media hora de Santelén y entonces uno compra la gasolina a dólar y medio o a dos dólares porque en Brasil es costosa y en esa zona de frontera, es más económica hacia el interior del país, pero en la zona de frontera como siempre se encarece y allí es más costosa. Entonces, el transporte terrestre, que gracias a Dios nosotros hemos ido adquiriendo con la ayuda de Adveniat algunos vehículos, nosotros podemos movilizarnos, pero luego el tema es el combustible. Entonces, la gente nos pide padre o monseñor necesito que nos visite. No, está bien, claro, sí, vamos a visitarlo, pero no tenemos gasolina. Sí, lamentablemente. No tenemos gasolina, entonces, bueno, nosotros le damos 20 litros, bueno, lo demás lo busca a ustedes y así entre los... buscamos la manera de resolver porque a veces nosotros no tenemos para llenar un tanque de gasolina. Y eso no solamente hablándolo desde el punto de vista del combustible o del transporte, sino que también la calidad de vida para ellos en cuanto a las cosas que son de necesidad básica, el agua, la energía eléctrica, su alimentación. O sea, es una realidad también muy diferente de la que nosotros vivimos acá. la realidad de la vida de las personas de los indígenas de esta etnia Pemón, como de los criollos también, porque hay personas criollos que han ido de otras partes, otros han nacido allí, pero no son de origen indígena, sino unos mestizos, otros criollos totalmente. Estas personas también, pues, por supuesto, la calidad de vida, pues, el nivel de vida de ellos es bastante bajo y mucha pobreza. Hay comunidades donde han crecido, sobre todo en el pueblo, en la ciudad, en Santa Elena han llegado personas procedentes de migrantes, ¿no?, de residentes de otras partes del país, intentando pasar la frontera, algunos no han podido y se han instalado allí. Entonces, invaden territorios y comienzan a vivir bajo tres latas de cine y plásticos y la atracción es la mina, que es una apariencia, es una burbuja que finalmente las personas que se meten ahí, pues, piensan que van a tener mucho dinero, pero terminan gastando su vida, su salud y entonces pierden calidad de vida, ¿no? Estas personas sufren mucho porque se enferman, ellos trabajan la mina de una manera muy rudimentaria, sin ningún tipo de previsión, de guantes, mascarillas, cascos, todo aquello que recomiendan, más el contacto con el azogue o con los químicos que ellos trabajan, pues, van deteriorando sus manos, sus pies, su salud se ve deteriorada, luego están las enfermedades endémicas y otras cosas que atacan fuertemente a las personas y muchos mueren porque no hay tratamientos y el que quiera salvarse tiene que ir a Brasil para ver si encuentra algo y tratar su enfermedad, pero es muy costosa también la medicina en el Brasil y muchas personas mueren, mueren muchos niños también porque en estas comunidades no hay los dispensarios, los ambulatorios, tienen cosas muy mínimas. O las mismas distancias como usted ya lo venía señalando. Sí, exacto, una persona en una emergencia no puede trasladarse a la ciudad o menos a ir al Brasil. Claro, por eso la insistencia de Monseñor Moronta desde que ha escuchado esto, Monseñor Gonzalo el hecho de atender no solamente desde el punto de vista de la evangelización sino también de encargarnos de su atención en cuanto a la parte de la manutención con el Vicariato Apostólico de Caroní. Monseñor ha organizado no solamente las jornadas de oración que hacemos cada 20, cada mes durante el año sino también de la recolección de insumos, medicamentos, instrumentos también para la evangelización en el Vicariato Apostólico de Caroní. ¿Ya han venido recibiendo ustedes estos donativos, Monseñor? Sí, efectivamente. Yo primero agradezco a Monseñor Mario Moronta, a Monseñor Juan Alberto Ayala por la iniciativa que han tenido, en primer lugar de la oración, cada 20 de cada mes nosotros recibimos el mensaje que se está orando y de hecho luego en el contacto con las personas, con las parroquias estos días he estado visitando algunos sacerdotes y algunas personas y me han dicho que eso, y siempre en los mensajes uno ve la oración por el Vicariato. Yo creo que esta es una de las principales fuerzas que tenemos nosotros en la misión, la misión del Caroní. Y decirles que, bueno, aparte de la oración, pues ya también Monseñor ha ido organizando a través de en la diócesis de la ayuda de recursos, ¿no? Y esto es bastante interesante porque ya nosotros hemos recibido en otras oportunidades que si ropa, alimentos, medicinas y otras cosas que hemos podido llevar, ¿no? Hacia allá, hacia Santa Helena y luego de allí se han distribuido libros, otras cosas, se han distribuido material de... Tuve la oportunidad de ver un poco de lo que iban en las cajas, Monseñor, iban también biblias... Sí, material de bibliotecas, para las bibliotecas, libros, enciclopedias, papel de impresión, resmas de papel y otras cosas, material de oficina que allá es sumamente costoso y esto pues nos ha ayudado mucho, ¿no? De verdad que nos ha ayudado mucho en el tema en cuanto a los gastos. Entonces yo agradezco esa iniciativa, ¿no? Que ahora pues Monseñor también ha establecido, ¿no? Una fecha para este año próximo 23 de julio donde se va a tener una colecta, ¿no? En toda la diócesis. Ya se está haciendo el trabajo por zonas, ¿no? Por arciestazgos, por vicarías, donde ya Monseñor ha dado las instrucciones para que se recolecten algunas cosas dependiendo de la zona, ¿no? Pero el día 23 de julio pues Dios mediante será la gran colecta para el vicariato apostólico de Caroní. De verdad que lo lo agradezco mucho porque se tiene mucha necesidad, ¿no? Y cuando uno ve la pobreza de esta gente de verdad que uno no piensa, uno no piensa así, mire, pero cuánto me, en qué me pueden colaborar. Ni siquiera uno utiliza la palabra. A veces uno lo que un poco a las comunidades intenta como sensibilizar, ¿no? Y decirles, mira, con la iglesia somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia y debemos colaborar. Pero cuando uno ve la pobreza y la miseria en que ellos viven a veces es obvio decirlo o procuro no hablar del tema porque es muy difícil, ¿no? Entonces uno se limita a ir con mucho cariño, con mucha alegría, los visita, les celebra los sacramentos, los acompaña y muchas otras cosas, ¿no? Pero decir que uno va a recibir de una comunidad, de una aldea, de un pueblo, de un grupo de personas, de las comunidades indígenas sobre todo y también en el pueblo, pero sobre todo de las comunidades indígenas, uno va a recibir algún beneficio económico, eso es misión imposible. Sí, señor. En este momento es misión imposible. Bueno, vamos a establecer un tema musical, monseñor, de verdad que sí, estoy muy contento que venga a acompañarnos. Yo creo que los que están escuchando Radio Natividad ya estamos recibiendo algunos mensajes, están muy contentos porque una cosa es que monseñor Moronta nos hable de la realidad del vicariato apostólico de Caroní, pero otra cosa es que el mismo obispo que vive esa realidad, que ha encarnado también esa realidad, venga a compartir su experiencia con nosotros aquí en Radio Natividad. Al siguiente segmento vamos a hablar sobre esta casa hogar Santa Teresita y también del centro de formación internado Santo Cristo, estas nuevas propuestas y que nosotros como católicos presentes aquí en el Tachira también es nuestra responsabilidad de acompañar esta gran obra de evangelización. Estamos conversando con Monseñor Gonzalo Antiveros, vicario apostólico del Caroní en la Gran Sabana de Estado Bolívar, Venezuela, compartiéndonos su experiencia de evangelización en esta tierra de misión. Tema musical y ya rezamos. Frecuencia 116.153 de la mañana y seguimos en conversación con Monseñor Gonzalo Antiveros, vicario apostólico de Caroní en la Gran Sabana, Estado Bolívar, Venezuela, al otro extremo de nuestra región tachirense. Para quienes nos escuchan, Monseñor, en el norte de Santander, Colombia, el Estado Bolívar es al otro extremo de nuestra República de Venezuela. Tres días. Tres días caminando en carro, en automóvil, imagínese. Y no le digo porque ya sé un poco los costos hacia allá, son exorbitantes. Nos sale más barato viajar a Europa que viajar aquí internamente al Estado Bolívar. Entonces, un poco geográficamente ya Monseñor nos ha venido organizando a quienes estamos escuchando Radio Nativa. Monseñor, vamos a hablar sobre este centro de formación internado para hombres de Santo Cristo que va a tener este patrocinio de Santo Cristo de La Grita, por supuesto, y Casa Hogar Santa Teresita. No me atrevo a pronunciarlo, Monseñor. ¿Cómo se llama? Santa Teresita de... Santa Teresita de... Originalmente es de Cabanayén, porque es donde comenzó, pero ya ellas no están... Cabanayén. Así se pronuncia en Pemón. En Pemón, ajá. Y ahora no están ellas ahí, sino que fueron llevadas a Santa Elena por el tema de la distancia, porque para llegar a esa parroquia son más de cinco horas por una carretera muy mala. Las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús que son religiosas que han apoyado al vicariato durante muchos años y son hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús que también están aquí en el Táchira, en Cordero y en otras partes del país. Ellas nos están apoyando con la casa hogar y siempre han estado allí. Ya tienen más de 40 años, ¿no? Van ahora, ¿no? Por lo... En Santa Elena, Guayrén, están por los 60 años aproximadamente de presencia misionera y ellas nos están ayudando con la formación de las niñas indígenas, el internado Casa Bar Niñas Indígenas. Ok. Formación integral cristiana de 40 niñas y jóvenes indígenas de la etnia Pemón que se ha venido incrementando también por este apoyo. Es parte también de la creatividad pastoral. Pero viene de ahora en adelante y bueno, también están reactivando este centro de formación internado Santo Cristo de la Grita de qué se trata de estos museos y de qué forma podemos también apoyar. Sí, sí. Estos internados, primero de las niñas que ya hace muchos años que estaban funcionando y se ha mantenido en el tiempo y en el espacio, nosotros lo hemos retomado y seguimos con la formación, el trabajo apoyado con las religiosas y algunas otras personas que nos colaboran allí. Pero el tema de ahora de la reinauguración del internado que durante la existencia de los padres capuchinos funcionó durante muchos años, la hemos retomado primero recuperando la estructura física que nos ayudó, apoyó fuertemente a Beniat en Alemania, la Iglesia Católica Alemana y nos apoyó también a CNUR y entre estas dos instituciones se logró recuperar o se está todavía recuperando gran parte de la estructura física. Falta una segunda etapa que es como es un proyecto que hay de habilitar espacios para que los jóvenes que vivan allí puedan tener los servicios completos, incluso la recreación como canchas deportivas y demás. Bueno, estamos en ese proceso ahora y el problema no es la construcción o reconstrucción, sino el problema es cómo mantener aquello, porque la idea es rescatar a aquellos jóvenes que están en peligro de movilidad por el tema de las minas en la zona en la zona del oriente venezolano y en esta zona del sur del oriente de frontera con Brasil hay mucha minería. Está el arco minero y esto está un poco a un lado del arco minero, pero aunque sea parque nacional muchas veces no se respeta eso y la gente por la necesidad, no hay turismo y ha caído mucho la economía, acude o va a las minas y cuando se habla de las minas los jóvenes van también a trabajar allá no solamente los adultos y muchas veces van los niños y entonces el peligro que hay es que ya se están dando casos donde muchos jóvenes mueren y muy jóvenes mueren en la mina otros se echan a perder se echan a perder porque la mina arrastra no solamente que sacan dinero sacan oro y hacen otro mineral y hacen dinero sino que esa mina arrastra el alcohol aguardiente drogas la prostitución trata de personas y muchos jóvenes lamentablemente se están echando a perder allí y la idea de nosotros es ofrecerle a ellos otra visión de vida otra esperanza ya hemos hecho algún ensayo en las nuevas instalaciones con algunos de estos jóvenes indígenas temones de las comunidades más apartadas del vicariato y ellos han aprovechado una experiencia que se hizo de algunos talleres de electricidad entre otras cosas y nos decía nos manifestaba la necesidad y el deseo de estudiar de formarse y eso para nosotros es un compromiso muy serio una gran responsabilidad que como iglesia estamos asumiendo pero el tema es la alimentación lo difícil es la alimentación el mismo vestido gastos de medicinas el apoyo también a los formadores si el personal que va a trabajar de instructores profesores maestros y todo ello implica un gasto porque es pagar mover mover llevarlos un sitio a otro también cuando haya necesidad de eso de trasladarlos pero estar allí y vivir y mantenerlos no es fácil no estaría fácil entonces estamos tocando pues la sensibilidad de nuestra gente obras misionales pontificias la OMP nos ayuda en una parte con el internado por ejemplo la casa hogar de niñas indígenas y unos comedores que tenemos en algunas comunidades muy pobres para niños y niñas indígenas nos apoya con 10 mil dólares anuales pero el caso por ejemplo la casa hogar 40 niñas con 10 mil dólares en un año no alcanza sino para 3 meses realmente lo demás por la gracia de Dios y la generosidad que ha tenido la diosis de San Cristóbal y algunas personas que han apadrinado las niñas y de que forma nosotros podemos colaborar entonces con este centro de formación internado monseñor sabemos que hay también una modalidad de apadrinazgo con estos muchachos y ya le vamos a dejar el número telefónico para que las personas que quieran colaborar con esta obra quieran ser padrino de alguno de estos muchachos en el vicariato apostólico de Caroní lo pueden hacer a través del siguiente contacto que vamos a compartir con ustedes que otra forma es ser padrino los padrinos pueden dar mensualmente para contribuir con estas obras humanitarias pueden dar un equivalente de 10 dólares 15 dólares 20 dólares lo que puedan a unas cuentas que nosotros tenemos que ya la persona que se coloca en contacto les puede suministrar y si mensualmente alguna persona puede hacerlo porque puede pues nos da los datos a través de esta persona de este número telefónico nos da sus datos su dirección su número de correo nos da toda la información que vamos a pedir y vamos a estar le vamos a entregar los números de cuenta tanto nacionales como internacionales para que las personas puedan una forma también de por ejemplo de recogerlo acá en el Táchira porque si ciertamente nuestra moneda como que no la trabajamos tanto en dólares sino en pesos entonces sería como casi unos 50 mil pesos mensual que sería un aporte y nosotros haríamos ese cambio de moneda para hacerlo llegar a ustedes también en el vicariato apostólico de Caroni 0426 es el siguiente número en el que usted se va a colocar en contacto para poder apoyar esta gran obra del Centro de Formación Internado Santo Cristo de la Grita para poder también ayudar a preservar la salud mental salud espiritual la salud integral de nuestros muchachos allá en el vicariato apostólico de Caroni 0426 781 4230 0426 781 4230 lo vamos a repetir también en los siguientes días aquí en Fe Actualidad 0426 781 4230 esto tiene que ser solamente por WhatsApp monseñor porque las las líneas telefónicas como están por allá si el tema del del internet y todo falla mucho las líneas también tienen tenemos muchos problemas y bueno a veces la comunicación es bastante difícil pero bueno es cuestión de intentar escribir mensajes y allí vamos reportando vamos informando y las personas que se quieran unir a este proyecto o a estos proyectos que estamos realizando entre otros que vamos a lograr Dios mediante la Virgen pues sean bienvenidos desde ya mi agradecimiento de todo corazón por esa de espíritu de apoyo de colaboración y muy especialmente a monseñor Mario Moronta quien y a monseñor Juan Alberto Ayala quienes nos están pues garantizan pues todo esto se está haciendo y bueno pues es una obra para el bien de muchas personas de muchas personas salvarle la vida a muchos jóvenes y niños que están en peligro en estos lugares en estos territorios 0426 repito 781 42 30 con el vicariato apostólico de Caroni si usted quiere hacer llegar su donativo todavía nosotros recibimos estos insumos en la curia diosesana desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 7 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 en horario de lunes a viernes nos comentaba Abraham que por la línea telefónica nos estaban llamando para preguntar cómo hacíamos llegar estos donativos a través de la curia diosesana ubicada en la ciudad de San Cristóbal Justo al lado del palacio de justicia en el estado de Táchira entonces les repito nuevamente 0426 781 42 30 lamentándolo mucho monseñor tenemos que ponerle punto y final a esta conversación pero recuerden que ustedes pueden seguir todas estas informaciones en arroba vicariato de Caroni creo que es así si mal no recuerdo arroba vicariato de Caroni en Instagram y también en su Instagram monseñor porque sabemos que publica tiene esta exposición mediática así es también claro obispo Gonzalo Gonzalo obispo Gonzalo obispo Gonzalo arroba obispo Gonzalo lo podemos seguir también ahí monseñor muchísimas gracias por estar con nosotros lo vamos a estar escuchando en los otros medios de comunicación esta semana muy bien yo le agradezco Jean Carlos la disponibilidad el apoyo que usted a través de de la emisora del señor Vladimir y todas las personas que dirigen esta emisora por el apoyo que nos están dando y nos van a seguir dando para lograr pues mantener una evangelización completa integral en este territorio de misión que tanto lo necesita y si alguna persona dice mire yo me quiero ir de misionero pero que para eso hay que prepararse no es que se va así de la noche a la mañana que quiere de verdad vivir esa experiencia bueno se está preparando algunas personas para ir Dios mediante también laicos a ir a trabajar allí y a llevar y a transmitir la fe la fe que se comparte se fortalece así lo decía San Juan Pablo II y nosotros estamos viviendo esa experiencia allí ser agradecidos con todo que Dios les pague y les bendiga por esa por esa generosidad y por esta apertura a través de Radio Natividad estaremos siguiendo también esta evangelización en el territorio de Misioner señores 12 y 5 minutos queremos decirles a ustedes que necesitamos ampliar esta conversación aquí en Fe y Actualidad agradecemos también la atención recuerden 0426 781 4230 lo vamos a estar repitiendo para poder apoyar las obras de Misiones en el Vicariato Apostólico de Caroni llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy recordándoles que llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén les bendice y les desea una excelente tarde el padre Giancarlo Yepes el productor nacional independiente número 26510 nos escuchamos mañana para seguir compartiendo buenas nuevas en Fe y Actualidad